La familia Cruz Cortés llegó al Cementerio General de Apopa para recordar a sus progenitores que ya partieron de este mundo. Con mis hermanas, mis sobrinos, mis puñados, es un momento de encontrarnos, de recordar todos los momentos bonitos que hemos vivido, las enseñanzas, los consejos y aquellos momentos que también algunos llamados de atención, ¿verdad? Y es que cada año, como ya es una tradición el 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos, momento en el cual los salvadoreños visitan los campos santos, donde descansan los restos de sus seres queridos y aprovechan para reconocer las enseñanzas que les dejaron a generaciones pasadas. Son buenos ejemplos que nos dejaron a todos sus nietos y pues su amor y cariño que nos dieron día a día que ellos estuvieron vivos. Son nuestros seres queridos que han dejado huellas, que nos han formado y que nos enseñaron el camino de la vida. Sin lugar a dudas, la seguridad se vio reflejada en este cementerio. Autoridades destacaron la presencia de 250 elementos policiales en los municipios de la zona norte de San Salvador. Y estamos garantizando la seguridad también en las diferentes colonias, debido a que no podemos descuidar todas las áreas, los lugares donde la gente se desplace hacia el cementerio, en las paradas de buses. Autoridades de la comuna también realizaron un recorrido junto al equipo de trabajo de la alcaldía. Estamos visitando todos los cementerios del municipio de Apopa, con el equipo de trabajo municipal. Asimismo, los comerciantes aprovechan para generar ingresos extra durante las festividades. Para Prensa Internacional, Douglas Echeverría.